¡Van a ver los posteros donde están aplaudiendo el carajo! ¡Van a ver dónde está la suerte bandera, carajo! ¡Que no iba a ser en la huerta, locos! ¡Van a ver quién hace más fogo! ¡Van a ver la vida! ¡Van a ver los posteros donde están aplaudiendo el carajo! ¡Van a ver quién es así! ¡Van a ver si cabe! ¡Van a ver si no cae! ¡Van a ver si no cae! ¡Van a ver si aún no cae! ¡Van a ver si no cae! ¡Van a ver si no cae! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!